¡Way! 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 Música Óyeme Pascual amarrame la vaca Óyeme Pascual enciérrame la vaca Óyeme Pascual amarrame la vaca Óyeme Pascual enciérrame la vaca Óyeme Pascual que se va pa' el matorral Oye mi Pascual, que se va a otro potrero Oye mi Pascual, se la llevan los cuateros Oye mi Pascual, se la comen los goleros Oye mi Pascual, se la comen los goleros Oye mi Pascual, se la comen los goleros Si se pierde la vaca 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 Si se pierde la vaca